Llegó el invierno al set de Game of Thrones. El equipo de Juego de Tronos tiene dificultades para grabar la serie actualmente porque se está rodando en Islandia. Pero las temperaturas son tan bajas que el elenco y el staff no le están pasando muy bien. El intenso frío de menos de 25 grados bajo cero está afectando las escenas al punto de impedir que puedan hablar por los fuentes y los helados vientos.